Hola Adrián, te cuento la historia de un argentino médico que se fue a Nueva York y como no le podían revalidar el título, igual el tipo alquiló un local y puso en frente 200 dólares te curo todas las enfermedades y si no te la curo te devuelvo mil dólares. Pasa un abogado esto de Wall Street y dice, mira a este boludo, lo voy a cagar. Entonces entra y dice, ¿qué tal doctor, qué tal, cómo le va? ¿Usted me puede curar de un problema que tengo de salud? Sí, ¿cuál es señor? He perdido el gusto. Señorita, trégame el tercer a la cena, el gotero número 135 y póngale tres gotitas en la lengua. Le pone y el otro hace... Pero esto es nada, ¿está vio? Ya recuperó el gusto, deme 200 dólares. Entonces agarra y se va el tipo y caliente y dice, este hijo de puta no me va a cagar. Entonces va de vuelta y le dice, doctor, tengo un problema. Sí, ¿qué problema, señor? No puedo recuperar la memoria, son 200 dólares. Entonces agarra y le dice al tipo, bueno, sí, señorita, del tercer a la cena, el frasco número 71, póngale tres gotas en la lengua. No, ¿qué te pensás, que soy boludo? La otra vez me pusiste en afta. Bueno, entonces he logrado que recupere la memoria, sale ofuscado el tipo, ya le cagó 400 dólares. Yo le voy a cagar a este. Llega el tercer día y le dice, doctor, no puedo ver bien, casi ni veo. ¿En serio? Bueno, pero para eso no tengo remedio, dice. Entonces le voy a dar los mil dólares, saca un billete de 100 en el curepa y le pasa. De golpe el tipo mira y dice, hey, me estás cagando, es un billete de 100 dólares, deme 200, ya empezó a ver. La única forma de agarcar a un argentino, ¿sabés cómo es? Dejándolo botar, se cagan solos. La única forma de agarcar a un argentino, ¿sabés cómo es?